Veintiséis vidas. Último el de la carrera. Primero tú. Más bombardeos. Más enemigo que nadie puede imaginar. Creo que ni le di. No manches, aguantan. Más enemigo. Vente. Hay que dar a los motores. Más enemigo. Más enemigo. Más enemigo. ¿Quién está? ¿Quién está aquí? ¿Quién está? ¿Quién está? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No me dio! ¡Listo! ¡Listo! ¡Dos! ¡El tercero está allá! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hijos de la...! ¡Adiós! ¡Hijos de la cabeza! ¡Listo! ¡El viernes de la cabeza! ¡Una hora! ¡Noten de vida! ¡Oh! ¡Claro! ¡Bien! ¡Qué guapo! ¡Adiós! ¡Dúñigo! ¡Saltando la cabeza! ¡Qué guapo! Ahí está, falta uno No hay vida No hay vida ¿Qué es la violoneta? ¿Qué es la violoneta? ¡Esta valió! Está bajando un montón de vida. nos faltaba una y 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 como le va este y otras carreras salí mal y 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 rayos y 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